hola amigos de todo el mundo su amigo Norberto una vez más con ustedes el día de hoy quiero enseñarles este bonito jardincito en miniatura miren ya está muy crecido como todo ya está regresando de ahora en la primavera y como ha hecho mucha calor se me secó un poquito de las puntas pero está regresando muy bien muy bonita con mucha fuerza entonces voy a darle una arregladita miren este pino que grande está le voy a dar una arregladita una limpiadita y quería compartirlo con ustedes por lo primero que voy a hacer es pero tarde de quitarle los sacatitos miren como este sacatito es el día de hoy ha hecho mucha calor por eso están resintiendo miren las puntas las puntas de las plantas están secando miren aquí hasta se doblan miren qué bonito se está regresando este es un un licuarembro miren este licuarembro de aquí miren las hojitas qué bonitas vienen regresando fíjense lo curioso de este de estos arbolitos que ya tienen ya como un año un poquito más de un año esto este ya está grande este también miren le voy a dar una una podadita lo que está más crecido aquí es esta piracanta esta piracanta la encontré en una casa bien chiquita bien chiquita y y miren qué bonita le gustó le encantó este plato a esta piracanta es a la que le hace falta la poda es que le voy a dar una una podadita para que para que vuelva para que siga creciendo me encanta a mí este arbolito no nunca pensé que se fuera a poner así de bonito en este plato miren nomás con la fuerza que avienta las las hojas este lo voy a borrar hasta aquí hasta abajo para para que se vea más como arbolito lo vamos a cortar de aquí para que para regresarlo porque ya está muy ya está muy crecido este otro lo vamos a mochar desde aquí desde abajo desde aquí lo estoy mochando desde ahí porque miren aquí está el broto nuevo aquí así y este va a subir aquí para cubrir el espacio que le estoy quitando y este arbolito lo voy a tratar de formar con puro con puro pura podada no lo voy a no lo voy a alambrar porque está muy pequeñito en el en el plato y no quiero maltratarlo mucho entonces lo voy a a ir formando con la pura poda y este ya nomás lo corto de aquí y ya así queda miren un poquito más aquí porque está muy así ya nada más le doy una pequeña abierta no lo que pasa pero no lo voy a dar así lo voy a dejar miren este es el me encanta porque hasta perrito le puse ahí para para como si estuviera jugando enfrente va para la puerta del castillo se mira muy bonita el patio ahí le puse una piedra y este es el que me encanta como va creciendo de resia aquí está este otro que ya empezó a con los nuevos brotos aquí está uno yo creo que para el próximo año ya voy a empezar a a trabajar con este pino para reducir el tamaño y empezar a a formarlo y ese sí lo voy a alambrar pues para que se vea un poco más bonito pues quería compartir con ustedes este pequeño jardín en miniatura amigos de todo el mundo como siempre que tengan buenos días buenas tardes o buenas noches su amigo Norberto los saluda y les dice cuídense y gracias por compartir mis videos gracias por todas las preguntas que me hacen gracias por darle like a mis videos y los invito a que sigamos adelante y espero les guste cuídense y hasta la próxima adiós adiós